Cuatro Días de Cumbia ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día You know I look too far away, if you want it you can take it by the place De kilómetros estamos conectando y me prendes aunque no me estés tocando You know I look too far away, if you want it you can take it by the place De kilómetros estamos conectando y me prendes aunque no me estés tocando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día Cuatro días de cumbia ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? ¿Qué se podría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente te la volaría De noche y de día, de noche y de día Cuatro días de cumbia Cuatro días de cumbia Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Cuatro días de cumbia Una semana Ya nos perdamos Ya nos perdamos Si señor